Porque me dijeron que incluso como que no quiere saber nada del amor, está cerrada, enfocada al trabajo. Estoy enfocada en mi trabajo, a ver, no te voy a mentir, sí estaba conociendo personas, pero no, no algo que diga como que ya, o sea, no, no quiero, es que no tengo el tiempo, trabajo, paso con mi hija, en qué tiempo, no, no, no hay todavía. ¿Y qué necesita un hombre para que pueda llegar a tu corazón y decir, bueno, como que lo voy a intentar? Ser perseverante, ser muy perseverante. ¿En qué sentido? En todo sentido, o sea, ahí tiene que estar ahí, buscándome, porque dicen por ahí que si tú sabes lo que vales, ve y, bueno, yo en mi caso lo digo, ve y espera lo que te mereces, porque yo buscar algo no lo voy a hacer. Simplemente, si una persona quiere estar conmigo, tiene que ser perseverante, tiene que ser muy educado, tiene que ser un caballero y saber que yo tengo una hija. O sea, amar a mi hija como, o sea, dicen cuando tú vas a estar con alguien, también estás con sus hijos. Así de simple. ¿Buscas a alguien contemporáneo o a alguien con experiencia mayor a ti? No me gustan los menores a mí, nunca, nunca. Pero siempre he dicho, o sea, cuando me preguntan, porque uno nunca sabe, uno puede decir yo quiero, me gusta así, asado, cocinado y al final la boca te castiga y chao. Pero siempre he dicho como que quisiera estar con una pareja que también tenga hijos, como para entendernos por ese lado. Porque si tú no tienes un hijo, no vas a poder entender a la persona que tiene el hijo, a algunos les pasa. Entonces, si en algún momento estaría con alguien, creo yo que sería con una persona que tenga hijos. ¿En algún rato sí te gustaría casarte nuevamente? Sí. Con papeles. No solamente unirte. Casarme con la boda de mis sueños. ¿Cómo es esa boda? Soñé vestida de blanco, con mi esposo, con mi hija en esa boda. Una boda de verdad. Yo nunca me casé con él con boda eclesiástica. Nada. ¿Solo fue el civil? Solo fue el civil. Entonces, yo sí, eso es como que wow, un sueño que siempre he tenido, casarme como una princesa. Así también decía Campanita, me acuerdo. Ella decía que siempre quiso casarse como una princesa. Bueno, ella lo logró con su esposo y yo cuando tenga el mío también lo quiero hacer de la misma manera.